¡Aplausos! Yo no me dedico mucho al frente de la cámara, sino detrás de la cámara, que mi trabajo es producción de televisión, manejo de artistas y eventos. Y no soy muy dada a hablar en televisión, ¿no? Tranquila, que aquí lo interrogamos, tranquila. A ver, todo un interrogatorio, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos arriba. Bienvenida al Tribunal Urbano Radio TV Show. Gracias, gracias. Recuerden que estamos en vivo por visionglobaltv.net. También se ha retransmitido por el canal de YouTube, el Tribunal Urbano TV Radio Show. Háblenos sobre el manejo de artistas. ¿Qué artista importante usted puede decir que usted ha manejado? Bueno, mire, yo de artista no te puedo hablar mucho, sino más de mi trabajo de producción de televisión y talentos. Pero mi artista que yo manejé y que es mi artista por toda la vida es Lápiz Consciente. ¿El papá de Ra? Ese es como mi hijo. A él le hice su carrera artística. Muchos me conocen también por vía él. Y no tengo mucho, mucho, no he manejado tantos artistas, pero ese es el premium, el número uno y mi todo. O sea, ¿qué canción de Lápiz usted le ayudó a producir o usted estaba presente en ese momento? No, ¿qué canción de Lápiz? No, yo no soy productora de artista, de música. Duré trabajando con él por alrededor de, bueno, cuando él estaba con las dos dólares, yo era la manager de él. Las dos dólares entertainment. Se dice en las calles que Lápiz es una persona demagoga, mala fe y que él es egocéntrico porque todo tiene que irse alrededor de él. ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, mira, yo no vine a hablar de su figura, vine a hablar de mí y de mi trabajo, pero las personas que quizás digan eso quizás no han tenido la oportunidad de conocerlo o de tratarlo porque nadie es ni una pepita de oro ni un millón de dólares para caerle bien a la gente ni para que tú hable bien de mí o hable bien de él o del otro. Bueno, sí, yo no te puedo decir eso porque yo conmigo la cosa fue diferente y nunca, nunca puedo decir eso. Quizás otra persona lo digan, pero no te puedo decir, sino yo vine a, no voy a hablar de la persona de él, ¿entiendes? Ok, desde su punto de vista y atención a Abelino, ¿cómo es Abelino con sus amigos? Yo te dije que no vine a hablar de Abelino porque yo vine a hablar de mí, de mi proyecto y de mi trabajo que yo hice. Ok. O sea, ya eso es una parte que yo no lo voy a, no tengo que desglosar su figura porque yo no vine a hablar de él, ¿entiendes? Me dicen también que usted trabajó con Bebeto en el Poder de las Doces. Tú ves el problema, ¿de qué me dicen? Si tú no, quizás no sabes, no puedes decir me dicen. Yo trabajé con Sábado de Corporal, producción de Sábado de Corporal, trabajé con Domingo Autista, la super tarde, super éxitos, trabajé con, y trabajo con Bebeto en la actualidad. Bueno, fui productora del Poder de las Doces por muchos años, por 10 años. Muy famoso. Y ahora tenemos Bebeto TV, que es el programa que está en el aire ahora, 10, 14, Canal América y en EN Televisión. También tenemos Lo Mejor del Domingo por Canal América también y en EN Televisión. Y ahora también vengo con mi programa de Urbano, el Poder Urbano, que lo voy a retomar de nuevo, que es un programa que estaba dentro de la programación de Bebeto TV, pero que los viernes lo dedicamos solamente para urbanos. O sea, cuando usted dice mi programa, ¿se refiere a usted como conductora o como productora? Como productora y como dueña de ese programa, de ese espacio de Urbano. Todo el que me conoce sabe que me gusta y vengo trabajando con los urbanos desde mucho tiempo, desde tiempo atrás, y que siempre he ayudado a crecer a los urbanos, a aquellas personas que vienen de los sectores que no tienen muchos recursos y que necesitan que le den la mano y que nadie le abre las puertas de esas personas que, a lo primero, cuando se van a promover, nadie le quiere dar un espacio porque quizá no es tan apto para ir a su programa, pues ahí estoy yo. Y todos saben que cuentan con mi apoyo y que soy una persona que le he ayudado siempre y que van a tener un espacio para ellos poder promover su tema, sus videos y todo su trabajo. O sea, en poca palabra, tú es una promotora de nuevo talento, es lo que usted quiere decir. De nuevo y de viejo. Ok. Y de medio uso. O sea, que todos serían bienvenidos en su programa. Sí, todos saben que, como siempre, le he dado la mano, ya ahí vimos unas reseñas de lo que era el poder urbano y tenemos varios artistas ahí que ya han pasado por ahí en ese tiempo, un sinnúmero de artistas nacionales e internacionales producidos allá, pero también aquí por Canal América. Será en Puerto Rico por Megatv y también lo van a poder ver en tarimas y en varios, en YouTube, en Febulay, Instagram y todo. ¿En YouTube cómo se buscaría? El poder urbano. O sea, en todas las plataformas sería el poder urbano. Ajá. Dentro de lo que usted me dice, usted tiene 17 años trabajando detrás de cámara. No, 17 años no. Más. Yo, todo el tiempo lo que he hecho es trabajar en televisión. Yo tengo más de 30 años trabajando detrás de cámara. ¿Qué te le diría a esas personas? Por ejemplo, hoy en día, vemos los principales DJs que se están grabando ellos mismos para tratar de ser influencers y se están autosaboteando porque están diciendo cómo hacer la mezcla, dónde poner el mix, todo. ¿Qué te le diría a esas personas que se sienten que no son valorados por las personas simplemente porque su trabajo es detrás de cámara? Bueno, que todo es lo que tú visualices y la meta que tengas no puede tener límites. Entonces, hay que tener metas, enfocarse en lo que quiere llegar porque yo, cuando antes de ser productora de televisión, yo era maquillista. Wow. Yo empecé como maquillista de super éxito con Domingo Bautista, Canal 13, y después de ahí, yo he hecho muchas cosas que me las he logrado dentro del mismo camino. Y no, solamente producción de televisión no es pararte ahí y decir que te vas a fulano al aire ahora porque ahora es muy fácil la televisión. Ahora cualquiera hace televisión, pero recoge cable, voy corriendo para un máster a llevar material como en Sábado de Corporal, como se trabajaba antes. Sabes salir del paso de que te faltó un invitado, un artista. De que tú no puedes basar tu producción de televisión basada solamente en un artista porque si el artista no pudo llegar o que amaneció cansado, que estaba tocando anoche, que esto y que lo otro, tu programación se te cae si tú no estás pendiente de ese artista. Pero si tú tienes un backup o tú tienes con que salir del paso rápido y tú vas corriendo allá arriba o donde el editor o donde la persona que está dirigiendo el programa, tú puedes no dejar caer tu programación y no dejarle saber al público que se te cayó ese programa. La gente ni cuenta se va a dar. O sea, la persona que trabajan detrás de cámara, que todo es posible y que todo es lo que tú te pongas en la meta y donde tú quieras llegar. Que no se limiten a nada, que sigan hacia adelante. Entonces nos repite cuál es su proyecto futuro. Mi proyecto futuro es el poder urbano y ahora ya en enero y también vengo produciendo un programa para YouTube aquí en New York que será un estudio al estilo como este, pero un radio show para YouTube. Voy a ser productora de este programa que también se inicia el 25, el último martes de este mes de diciembre y el primer jueves de enero que será urbano, típico y de todo, pero esa es la base principal, típico y entre otras variedades y los jueves urbanos. Ok. ¿Podrían darnos sus redes sociales para seguirla? Bueno, mis redes sociales son Fiorrodríguez1, ahí estamos y BebetoTV. Y como dice Fiorrodríguez, todo es posible, solamente hay que soñar y trabajar por ello. Así es. Fue un gusto, mi señora. Placer. ¿Saben? Síganla, Fiorrodríguez1. ¿Y en las otras plataformas? Fiorrodríguez1 en Facebook y en BebetoTV en Instagram y BebetoTV en Facebook Live. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta la noche. Hasta la noche. ¡Saben!